saludos visitantes de chale web punto com soy daniel reyes y en esta ocasión les doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show de chale web hoy que es un día 14 de enero del año 2023 son como las 3 4 a la mañana y hoy les estoy grabando este vídeo anteriormente acabo de grabar un vídeo de donde hice la unboxing y me salió pues una botella de mezcal y una caja de chapulines ahí está si no han visto el vídeo por ahí búsquenlo en mi canal de chusquería en mi canal de el show de chale web o en mi canal de chale web com o simplemente en chale web punto com ahí va a estar ahí está mi mezcal entonces el día de hoy como ya pudieron ver la miniatura el título la descripción se trata nada más y nada menos que de abriendo mi botella de mezcal se llama mezcal armonía hipster se llama armonía hipster y pues ahorita la vamos a dar este por aquí trae como una tapa bien rara aquí está mi cuchillo mágico con cuidadito con cuidadito no si se ve bien finolis no si se ve que si está bien chido ay perra hasta traía no la supe abrir pero aquí traía como el es como goma se siente rara la textura a ver a perro es como un corcho pero negro hipster todos hipster ala no me lo van a creer pero huele como a vinagre a ver vamos a ver es que este este es de otro maguey tengo entendido que este no es de maguey de oaxaca no es maguey de espadín este no es maguey espadín este es maguey de de por allá de por guerrero de por michoacán ahí en la descripción ahí les voy a poner de donde es porque trae unas letras pero están muy pequeñas igual no no alcanzo a leer pero ahorita vamos a ver lo importante es que esté bueno o no para recomendárselo a la comanchada o no una copita servimos un poquito hoy se escucha sabroso se ve transparente completamente huele como a vinagre en serio tiene un olor medio raro no huele al mezcal que estoy acostumbrado a ver que es el de espadín pero aquí les vamos saluta huele raro si efectivamente está ácido no está dulcecito tiene un sabor que tienen que probarlo característico particular singular me da así como un un acento así como tipo vinagre pero no no es vinagre es como una acidez de alcohol si está bien eh de alcohol si está bien no está fuerte está ligero trae sus sabores está muy bien balanceado si tiene su su sabor característico está muy bueno está un poquito así como que da un toque de de acidez pero si está bastante bien no raspa no se cuantos grados tenga es que les digo que tiene las letras pero muy muy pequeñas y luego las tiene como en colores así de plateado y no se que rollo pero hay una descripción les voy a dejar los datos químicos de este producto está bueno eh nada más por ese saborcito que está un poquito le siento yo no sé algo como ácido como vinagrito el olor igual es así como a vinagre pero cuando lo pruebas si sabe a maguey que raro que raros mezcales allá en Michoacán en Guerrero eh mmm ese si va a saber bueno con la sal de con la sal de gusano de maguey que tengo por ahí que ahorita no la tengo disponible pero al rato me la traigo al rato me la traigo voy a hacer otro video donde voy a estar acompañando este mezcal con mis champulines y la sal de gusano de maguey vamos a seguir degustando y haciendo más videos está bueno eh está bueno si está chido no tiene un sabor tan complejo tan intenso está ligero en lo alcohólico también no te queda así el vaho con alcohol no sino que está está muy ligero liviano y su sabor es sencillo no es complejo no le encuentro el sabor ahumado eh saluta no le encuentro el sabor ahumado pero quizás pero quizás lo tenga ahí leve tenue el olor si me quedo a deber en el olor eh en el olor si está pero igual así es verdad ustedes déjenme ahí en los comentarios que opinan acerca de este tequila que es un michoacano guerrerense saluta pues ahí está yo voy a seguir este disfrutando este mezcal armonía hipster está bueno está bueno está chido está ligerito y mis gusanos de mis chapulines y mi sal de gusano de maguey pues ahí quedo el video abriendo la botella de mezcal eh se llama armonía armonía hipster si me gustó si la recomiendo si la volvería a comprar está bueno pero si no 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 nada que ver con otros mezcales de mil diablos o el cuatrocientos conejos o el o el el barabú como se llamaba el otro en fin aquí voy a seguir trayendo más videos de de botellas licores y cosas así raras no me despido no sin antes invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal de youtube por ahí por allá hay un rectángulo rojo que dice suscribirse piquen ahí para que aparezca la palabra suscrito activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo subo videos o hago directos que es casi diario está la manita con el pulgar arriba que dice like me gusta piquenle ahí también el corazoncito de gracias para que apoyen ustedes son ricos yo no y así yo pueda seguir haciendo este tipo de videos si tienen alguna duda o sugerencia ahí abajo está la cajetilla de comentarios para que ustedes libremente se expresen yo después paso reviso y les respondo nos vemos en el siguiente video hasta luego bruscos abone ol